Microsoft ya integró ChatGPT en su servicio De Bing, ahora Integró Dalí, y que nos permite Hacer esto, que ahora Si hacemos clic aquí en imágenes Adicional de buscar Cualquier imagen que necesitemos, podemos Crear nuestras propias imágenes Por el momento Solo me permite generar imágenes Cuando le pongo palabras en inglés Pero aquí tengo algunos ejemplos De que puedo yo Crear, y aquí tengo algunas Sugerencias de como mejorar esta creación La vamos a probar Dos frases El primero es que nos cree un logo para una Clínica veterinaria, y que Contenga animales salvajes Mientras se está generando En la parte de aquí tenemos Unos como botoncitos de moneditas Microsoft le dice aumentos Tenemos unos 10 aumentos por semana Lo que hace es acelerar el proceso De generación de imágenes Si se nos acaba estos aumentos Tenemos dos opciones Generar imágenes sin aumentos Lo cual va a tomar más tiempo En la generación de imágenes Voy a empezar A usar los Bing Rewards Que son ciertos premios que tenemos Por usar Bing Vamos a ver, me genero estos logos Y todos contienen imágenes De animales salvajes Ahora vamos a pedirle que genere algo más específico Mientras yo ponga más adjetivos Más características En la imagen voy a tener Resultados Mejores En este caso estoy pidiendo que genere una imagen De inteligencia artificial En 4K De arte digital Con luz neón Estilo futurista Y estilo steampo Con lo cual tengo ya estas imágenes Listas para usar Y esto sería todo Más características Más características Más características Más características Más características